Pues estamos con Gómez Marchante y hoy ya es un día en que se puede intentar algo, ¿no? Sí, para el equipo empieza hoy la carrera, ¿no? Yo no vengo en condiciones de disputar, ¿no? Este año la preparación va más retrasada, encaminando a ayudar a Carlos Astral Tour y bueno, hay otro compañero que está bastante mejor y bueno, el día clave, como tú has dicho, es hoy y mañana y veremos a ver cómo sale. El pase en el nuevo team y todo eso, ¿qué significa para ti para este año? Bueno, es una motivación más, ¿no? No significa que en San Diego Estubar estuviera mal, ¿no? Pero bueno, es como que ya estabas un poco estanca a ello, nueva motivación, siempre cuando hay nuevos proyectos parece que tienes más ilusión, ¿no? Y bueno, y sobre todo trabajar para un líder como es Carlos Astral y encima siendo el ganador del turno, pues... Claro, además el proyecto es muy interesante, ¿no? Porque es un equipo totalmente nuevo, es decir, no es algo que ya existía. Pues eso creo que va a darte más motivaciones más, ¿no? Sí, es como te he dicho antes, ¿no? Los nuevos proyectos parece que ilusiona más a la gente, aunque luego pues ha ido un poco peor, un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, creo que Cervelo ha hecho un equipo muy bueno de cara a las clásicas, con sprints como Tom Hussos y Housler y bueno, ya lo han demostrado en Qatar, esperemos aquí nosotros también. Y en general tus objetivos para la temporada, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues sobre todo pues empezar a estar bien un poquito en paibajo, las clásicas, un poquillo, pero lo principal es estar con Carlos en la montaña del tour y luego pues intentar disputar la Vuelta a España. Bueno, muchas gracias y que tengas mucha suerte para hoy y mañana. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, 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 gracias. , gracias. Bueno, 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 gracias. Gracias. Bueno, gracias.